Bueno, y ahí está el video finalmente de nuestro querido amigo José Luis, el Puma, el Puma de Chicureo. Ahí está siendo atendido, chequeado por los profesionales del SAC y del Parque Metropolitano. Lo están sacando de la red que se utilizó para bajarlo del árbol. Ahí está este macho adulto de 42 kilos. Se ve chico, pero es un... Ah, sí, es un Puma adulto. Ese es el tamaño. Mira, nos sirve también para aprender. Yo pensé que eran más grandes también. Pero ese es un Puma macho adulto. Esto fue momentos antes que se iniciara su traslado. Esto ya lo estabilizaron y debe haber llegado hace poquito rato al zoológico, al Parque Metropolitano, donde lo van a someter a imágenes para revisar que no tenga fracturas o algún tipo de heridas, porque parece que tenía algunos rastros de postonazos. Gente que le dispara a estos animales. Así que ahí se le hace un tratamiento, una recuperación, antes de volver a liberarlo en su hábitat natural. Trabajo que estos profesionales hacen con muchas especies, con cóndores especialmente, que son otros de los animales que están siendo pesquisados en zonas urbanas. Muy buen registro ahí que publican los mismos profesionales a esta hora de SAC tras este operativo de rescate en Chicureo.